Música Amigos de Patrimonio, hace más de 8 años la familia Zabaleta planteó una demanda contra el entonces Instituto Nacional de Cultura de Cusco por la propiedad de la ciudad única de Machu Picchu. Esta descabellada pretensión de la familia Zabaleta fue rechazada por el Poder Judicial. Recientemente, una de las salas del Poder Judicial de Cusco ha emitido una sentencia favorable al Ministerio de Cultura sobre la propiedad de Machu Picchu. Veamos este informe. Machu Picchu, ciudad de piedra, cima del tiempo, recia teoría de vegetales y asombros, de hombres aprisionados en la trama salvaje del misterio, magia o brujería de caminos y horizontes, clavados en el umbral del tiempo, mucho antes de siempre y nunca, cuando el Cusco le dio sentido al Génesis inaugural. Machu Picchu, territorio sagaz de Incas y Recnícones, Huillajumus, Curacas, Soldados y Alarifes, Arabicus, Alfareros, Chasquis y Amautas, donde los hombres amasaron con sus manos, y sus lágrimas y su sangre, este santuario de sueños. Machu Picchu, obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas del sagrado lugar, lo han convertido en uno de los destinos turísticos más famosos del planeta. En este escenario, el interés global por conocer sus misterios y su heredad legendaria, atraviesa también otro tipo de riesgos. Así, en el año 2005, la familia Zabaleta interpuso una demanda judicial, con pretensión de reivindicación, a fin de que se ordene que el Estado peruano le restituya la posesión, uso y disfrute, del Fundo Quente y Santa Rita de Quente, que se encuentran dentro del santuario de Machu Picchu. Además, la familia Zabaleta pretendía como indemnización un monto aproximado de 350 millones de nuevos soles por los ingresos que percibió la entidad cultural por el ingreso de turistas a la ciudadela y junca. El tercer juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco declaró infundadas las demandas sobre reivindicación y cobro de frutos civiles planteadas contra el ex-INC, hoy dirección desconcentrada Cusco, del Ministerio de Cultura. Con fecha 2 de agosto del presente año, el tercer juzgado civil de Cusco ha emitido sentencia respecto a un proceso judicial entablado en demanda por la familia Zabaleta contra el Ministerio de Cultura respecto a una discusión de propiedad. Sobre este tema, vamos a tener una explicación interpretativa y procesal con el asesor jurídico de la Dirección Desconcentrada de Cultura, el doctor Edgar Muelle. Sí, efectivamente, nuestra entidad ha recepcionado la notificación de la sentencia recaída en el proceso que todavía en el año 2005 se instaurara por parte de la familia Zabaleta-Zabaleta contra lo que era el Instituto Nacional de Cultura en el año 2005. Bajo una pretensión de reivindicación y cobro de frutos civiles que implicaba, según los actores, que el santuario histórico de Machu Picchu era de propiedad de la familia Zabaleta-Zabaleta y que, por ende, la entidad cultural, al haber detentado en forma ilegal durante más de 35 años este ícono cultural de nuestro país, estaba también en la obligación, además de restituir la posesión, la posesión de las 22.000 hectáreas aproximadamente del santuario histórico de Machu Picchu, también restituir el pago que, según ellos, el INC habría cobrado indebidamente durante estos 35 años y que ascendería a la suma aproximada de 350 millones de soles. Esta sentencia emitida en primera instancia determina, por un lado, que el santuario histórico de Machu Picchu es de propiedad del Estado y no de la familia Zabaleta. Y, por otro, luego de la evaluación que hace el señor juez de los documentos presentados por los actores y la contestación de demanda con los argumentos que nosotros hemos sostenido oportunamente, se llega a establecer que no es posible que el santuario histórico de Machu Picchu pueda pasar a manos de personas privadas o a una administración distinta al Estado. Esto implica que el Estado, a través del Ministerio de Cultura, al ser propietario, está en el derecho de administrar y usufructuar lo que se derive de este icono cultural que viene a ser el santuario histórico de Machu Picchu, orgullo de nuestra nación, orgullo de nuestro pueblo, del Cusco, del Perú y de la humanidad entera, al haber sido declarado como patrimonio cultural de la humanidad. Doctor Edgar Muelle, los demandantes, tal como figura aquí en el documento de sentencia, precisan de que han solicitado la nulidad o caducidad de todo el procedimiento de expropiación y cancelación de los asientos de inscripción en los registros públicos a nombre de aquella denominada Dirección de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. ¿Jurídicamente esto es posible? Veamos un poco los antecedentes. ¿Por qué decimos nosotros que Machu Picchu es de propiedad del Estado? Remontándonos un poco en el pasado, llegamos al año 1975-76 en que la Dirección General de Reforma Agraria de ese entonces inicia dos procesos de expropiación contra la familia Zabaleta a fin de que Machu Picchu pase a propiedad y administración del Estado. Y efectivamente en esos dos procesos judiciales se declara efectivamente de que Machu Picchu pasaba a ser propiedad del Estado en mérito a un proceso de expropiación, no por el interés nacional, por el interés cultural que en ese momento implicaba el santuario histórico de Machu Picchu. Frente a estas dos resoluciones, los Zabaleta hicieron valer una serie de recursos y acciones judiciales a fin de hacer declarar la nulidad de esta expropiación, lo cual no se logró, habiéndose ratificado y confirmado de que esas expropiaciones eran procedentes ilegales y que habían seguido un curso normal dentro del procedimiento establecido. No solo ello, incluso los Zabaleta inician una acción de amparo contra el juzgado de Quillabamba, contra el juez de Quillabamba de ese entonces, quien había declarado las expropiaciones, igualmente este proceso de amparo ha sido declarado infundado incluso por el propio Tribunal Constitucional en el año 2001. De manera que pese a los requerimientos judiciales, recursos legales que han tratado de interponer en todo momento, una y otra vez se ha ratificado que Machu Picchu es de propiedad del Estado. Y ahora, no contentos con esas disposiciones legales, en el año 2005, nuevamente arremeten contra la entidad cultural a fin de conseguir una pretensión que nosotros consideramos que es completamente infundada. Doctor Muelle, en el derecho civil la pretensión reivindicatoria lo ostenta un propietario que tiene, que ostenta título, pero no es este el caso de la familia Zabaleta, perdió el título, no es tampoco o posesionario. Entonces, ¿cómo es que evalúa usted esta pretensión de los demandantes? Teniendo en cuenta nuestra normatividad civil actual y básicamente el Código Civil, la acción reivindicatoria corresponde a aquella persona que dice ser propietaria y que no posee el bien a fin de que el juzgado a través de una resolución judicial le restituya la posesión de ese bien en mérito al título de propiedad que ostenta. En el presente caso consideramos que el título de propiedad de los Zabaleta no tiene validez ni legitimidad. ¿Por qué? Porque ha perdido justamente esa validez en mérito a las resoluciones de expropiación que el órgano jurisdiccional ha determinado a favor del Estado. De esta manera que ese tema del derecho de propiedad ya no es posible discutir. A pesar de que los Zabaleta sostienen que el título de propiedad se origina en base a una compra-venta que hicieron respecto de la familia Abril anteriormente pero que para nosotros ya no tiene sentido no tiene cabida ni validez seguir discutiendo el derecho de propiedad de Machu Picchu por cuanto ese tema ya se ha zanjado todavía en el año de 1976 ratificado por resoluciones posteriores e igualmente por el propio Tribunal Constitucional en el año 2001. Por su parte el director del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu arqueólogo Fernando Azete Victoria puntualiza aspectos que contribuyen a la defensa histórica del gran patrimonio cultural que por ningún motivo podría estar en manos de particulares. Sí, efectivamente hemos recibido con mucho beneplácito el hecho de la sentencia esta que reconoce que Machu Picchu pertenece al Estado peruano. Para nosotros por ejemplo desde que se hace cargo el Estado peruano de Machu Picchu con el doctor Valcarce en 1934 él nunca pidió permiso a nadie para ingresar a Machu Picchu para hacer sus trabajos posteriormente para con el ex patronato departamental de arqueología se siguió trabajando cuando nuevamente apareció el Instituto Nacional de Cultura en la década de los 70 igual siempre se trabajó sin pedir permiso ni autorización de ningún dueño entre comillas del área de lo que es el parque arqueológico de Machu Picchu actualmente de igual manera nosotros seguimos trabajando han venido una serie de misiones internacionales a apoyar y nunca se ha pedido permiso a persona alguna que crea ser dueña de Machu Picchu porque Machu Picchu como sitio importante el sitio del patrimonio mundial y el santuario histórico nunca ha estado en venta hay documentos que prueban eso yo le manifiesto que hay un documento de 1714 donde dice y de allí para el pueblo antiguo del Inca nombrado Huayna Picchu un pueblo no se puede nacionar vender además hay otros documentos de 1572 cuando se funda la provincia de Vilcabamba donde se hace un reparto de tierras a los indígenas por disposición efectivamente de Toledo en el que se manifiesta que las tierras que se les está dando no pueden ser enajenadas vendidas a nadie sino perderían todos esos derechos es decir que siempre han pertenecido a vamos a decir en esa época la corona posteriormente pasa a la república entonces eso es importante manifestarles y hay una serie de documentos que sustentan todo lo que estamos planteando y en su debida oportunidad vamos a hacer un evento que demuestre todos estos documentos que existen respecto a Machu Picchu como un pueblo antiguo de los incas con el nombre de Huayna Picchu es un expediente sobre reparte las tierras de Silquim un documento estudiado por nuestro historiador Donato Amado un profesional de alto amigén que ha podido buscar en los archivos este tipo de evidencia histórica que nos va a permitir poner en claro la posesión de las tierras posteriores a la conquista en la época de la república tierras que siempre fueron de la corona y del estado peruano posteriormente cuando aparece la república principalmente relacionado con las tierras de Machu Picchu lo que es ahorita lo que conocemos como el santuario histórico de Machu Picchu Machu Picchu está en la lista del patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1983 y el 7 de julio del año 2007 Machu Picchu fue declarada como una de las siete maravillas del mundo moderno en ceremonia realizada en Lisboa Portugal que contó con la participación de 100 millones de votantes en el mundo entero la dirección desconcentrada de cultura Cusco dirigida por el antropólogo David Ugarte Vega Centeno seguirá firme en la tarea de resguardo de la integridad e intangibilidad de todo nuestro patrimonio cultural con trabajos de conservación restauración protección y también defensa legal ante cualquier amenaza de vulneración o interés particular como este proceso judicial que duró ocho años en la que se batalló ante los fueros judiciales para detener la absurda intención de apoderarse del territorio más sagrado que es admirado por toda la humanidad y que estamos en la obligación de protegerla en la obligación de protegerla